Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. Geri SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país acompaña a para deportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Geri diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio gerisrl.com Soy Geri en todas las redes sociales o llama al 0810 555 5379 Con Geri, vos podés. Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino Como todos los miércoles Aquí por Ecomedios AM1220 Y también nos pueden seguir a través de las redes sociales De nuestra fanpage que ya superó los 100.000 seguidores Hoy tenemos un programa muy especial, multitudinario Bueno, vamos a contar un poquitito Así que bueno, estamos a toda la gente que nos sigue habitualmente en Ecomedios Como saben, Para Deportes es el único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico Para todo el deporte para personas con discapacidad También nos pueden seguir, por supuesto, a través de nuestro sitio web Paradeportes.com De nuestras redes sociales Que ahora Nico Carrizo va a hacer mención La semana pasada hablamos con Mariano Reynoso Argentino, jugador de Béisbol para Ciegos Y quedamos que venía al piso Bueno, vino con todo, ¿no? Se vino con todo el equipo de Blackhawks Que está aquí en Argentina Con la familia, con sobrinos, con padres, con hermanas Así que bueno, vamos a pasar una hora diferente Una hora distinta Para que nos cuente de nuevo Cómo se juega al Béisbol para Ciegos Qué actividades se hicieron aquí en la República Argentina Lo que se viene el viernes y el sábado En el Instituto Rosario, así que comenzamos este programa diferente Este año tuvimos menos invitados en el piso Y hoy tenemos, todos los que nos tuvimos en el año Bueno, estuvieron, están todos acá Están todos acá hoy Saludo a Joaquín Finat ¿Cómo estás, Joaco? Buenas noches Buenas noches, Máximo Buenas noches a todos los invitados Un programa diferente Ayer vi a la muchachada En una actividad en el Romero Brest La verdad que acaparon la atención de los pibes Que están estudiando de discusión física Y yo quedé sorprendido porque Le dan a la pelota Le dan a la pelota y cómo Pero ya nos contarán bien ellos Nos contarán Nico Carrizo, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, Maxi Aquí publicando que estamos al aire En distintas redes sociales Estamos al aire en Arroba para deportes, ok Paradeportes.com La fanpage que supera a los 100.000 seguidores Arroba para deportes Y en vivo por Ecolive y Ecomedios.com La web de la radio y las redes de la radio Así que estamos online en todas las redes Perfecto, nos pueden ver a través Bueno, como decía Nico De Ecomedios.com también Del Facebook Mucha gente aquí en el estudio Y también Damián Schneiderman Que está haciendo el streaming A través del Facebook Y ahora sí, vamos a saludar Hay muchos invitados Pero dos que están en el piso Para poder charlar un poquitito Bueno, uno es Mariano Reynoso Y la otra invitada es Jaime Bueno, Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido a Paradeportes Radio Aquí en el piso Hemos hablado en varias oportunidades Bueno, yo hoy la posibilidad De estar acá durante una hora Con nosotros Y bueno, nos encanta que puedas venir Que te hayas traído a la familia Tus compañeros de equipo Para tener una charla todavía más distendida ¿Cómo estás Mariano? Buenas noches Bien chicos, todo muy bien ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien Acá contentos Se vienen sorpresas también Trajo Mariano unos Para sortear La camiseta también del equipo En un ratito la va a mostrar Así que eso va a estar muy bueno Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, muy bien Acá Jaime habla español Sí, se defiende bien con español Así que Aquí nacionalidad ¿Nacionalidad, Jaime? Soy de los Estados Unidos Original de Nuevo México Y vivo en Texas Bien, perfecto Así que bueno Le vamos a hablar despacio también Pero se le entiende Se le entiende Se le entiende perfecto A Jaime Así que no Bueno, Mariano Bueno, contanos un poquito A ver De nuevo La semana pasada Estuvimos hablando Pero la idea es Reforzar un poco Este concepto De cómo es el Bueno Contar un poco tu historia De cómo es el béisbol para ciegos Qué estuvieron haciendo Qué estuvieron comiendo también acá ¿No? Me parece que Comieron Comieron un poquito Vienen a full Y bueno Lo que se viene ahora El fin de semana también En el Instituto Rosel Les cuento Bueno Mi historia breve Nací en Argentina Tengo 45 años Perdí la vista A los 14 años Me fui a Estados Unidos A estudiar inglés Cuando terminé la secundaria Por dos meses Conocí a una chica Me volví a Buenos Aires Porque se me vencía la visa Después de una pequeña lucha Con mi papá y mi mamá Y la familia De irme o no irme Si me ayudaban o no Yo tenía solo 19 años Y volví diciendo Que me quería volver a Estados Unidos Y casarme con una persona Que había Acabo de conocer Hace cuatro semanas Bueno Después de un tiempo Me dijeron Bueno Si querés irte Te ayudamos Así que Bueno Preparé mis cosas Me fui Me volví a Estados Unidos En octubre del 94 Y en noviembre Me casé Ahí empecé a hacer Todas mis Cosas de estudios Empecé a estudiar Y un día Volviendo de la universidad Yo soy contador Y estudié en la universidad De Texas Y un día Volviéndome de la universidad Una persona Me sube al colectivo Una persona me dice ¿Jugás al béisbol? Yo le digo No, no juego al béisbol Yo no veo Y él me dice Bueno, yo no veo tampoco Y yo sí juego al béisbol Y bueno De ahí me interesó mucho El asunto Porque yo jugaba al béisbol Cuando era chico Antes de perder la vista Y bueno Empecé a hacer preguntas Acerca de cómo funcionaba El deporte Y cuándo entrenaban Y todo O sea que me invitó A entrenar Y en abril del 2001 Empecé a entrenar Con los Austin Blackhawks Y vengo jugando Desde esa época Esta fue mi temporada Número 19 Que en sí fue Bueno, fue media temporada Porque me lesioné el hombro Me tuvieron que operar Así que desde junio Que no juego Pero ya estoy ahí Ya casi listo Para volver a jugar Y seguir jugando La mayor cantidad de tiempo Que me permita el cuerpo Y bueno Es una de mis actividades Más interesantes Y que más me gusta Así que lo quiero seguir haciendo Todo lo que pueda ¿Cuánto tiempo le dedicas Al béisbol allá? ¿Cómo es una rutina? Bueno, nosotros Entrenamos de abril A julio O a fin de O principios de agosto Es cuando empieza nuestra temporada A fin de julio Es cuando es el campeonato Más grande del país Que hay 20 o 25 equipos Que la mayoría son de Estados Unidos Pero hay un equipo de Canadá Uno de Dominicana Y dos de Taiwán O sea que es bastante internacional Y ahí se juega Eso se llama la serie mundial De Big Baseball Y eso es un campeonato Que dura una semana Empieza el martes Y se juega hasta el sábado Y en general se juegan Depende como uno Cuanto uno más gana Más partidos gana Menos juega, digamos Pero se puede llegar a jugar Siete, ocho, nueve partidos En una semana Así que es bastante intenso Al principio Se juegan en general Tres partidos por día Después dos Si uno sigue ganando Juega uno Porque hay que esperar Es un torneo de doble eliminación O sea que hay que esperar Que los otros equipos Se eliminen entre ellos Y bueno Eso digamos Es el final de la temporada Antes de eso Hacemos nuestras preparaciones físicas Una vez por semana Nos juntamos todos A entrenar Y durante la semana Cada cual hace lo que Lo que puede O lo que quiere Para mantenerse Lo más activo posible Esto es un Nosotros No es un deporte profesional Nadie nos paga nada Es más Nosotros tenemos que pagar Por todo Pero si La mayoría de nosotros Lo tomamos muy Muy seriamente Como si fuésemos profesionales La única diferencia Que bueno Igual hay que trabajar Nueve horas por día O diez horas por día Para después Poder hacer Estas otras actividades Estamos con Mariano Reynoso Argentino Vive en Estados Unidos Hace ya más de 25 años En Texas Y está aquí en la Argentina Para difundir el béisbol Para ciegos Beatball Sí Beatball Es el nombre oficial Beatball Es como la abreviatura Claro Bueno ¿Cómo se juega Al béisbol para ciegos? Bueno El béisbol para ciegos Son seis jugadores La pelota Tiene un dispositivo adentro Que hace un sonido intermitente Hace bip 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 Y la base Tiene una bocina Que es constante Cuando El bateador Le pega a la pelota Una de las bases Primera base O tercera base Se enciende O sea que Para esas direcciones Es donde tiene que ir El bateador Bateo El bateador es ciego Exactamente Bateo Le pego la pelota Y en ese momento Yo no sé para qué Lo tengo que ir Entonces Es el sonido El que me va marcando Exacto En cuanto uno Le pega la pelota Una de la La primera base O la tercera base Se va a prender No hay segunda base Bien Y que esto es Diferente Del béisbol Convencional Porque en el Béisbol convencional Nunca se va Del home plate A tercera base Siempre se va A primera base Bien Pero esa es una dificultad Extra de este deporte El ir a primera base Para la gente Que jugó al béisbol Anteriormente Es un Como un movimiento Casi automático Natural El problema es cuando Te toca ir a la tercera Y cuando uno Tiene que ir a tercera Ahí se complica más Claro Porque siempre está La tendencia De querer dar un paso A primera base Claro Y cada paso Que uno da Para el lugar equivocado Es un segundo Un microsegundo perdido Lo cual Le da una ventaja A la defensa El pitcher Que es el que tira la pelota Ve Y está en tu propio equipo O sea que Él quiere que le pegues A la pelota Y O sea que Lo que hace Es tirar la pelota En el mismo lugar A la misma velocidad Y el bateador Tiene que Batear En el mismo lugar Siempre al mismo tiempo Y esta sincronización Básicamente se crea Porque el pitcher Dice Set ready pitch Y cuando dice pitch Es cuando la pelota La está soltando Digamos de la mano Bien Y eso es lo que usamos nosotros Para guiarnos Para empezar el El bateo Una vez que uno Le pega la pelota Y bueno Ahí se ve que Igual es la La base que se prende Uno tiene que llegar A la base Lo antes posible Antes que La defensa Tenga control Sobre la pelota Bien En la defensa Hay seis jugadores Que están todos Con los ojos tapados Y hay dos jugadores O dos Si son dos jugadores Que ven Que son como guías Puede ser uno O pueden ser dos Nosotros tenemos dos En este caso Y lo que hacen ellos Es que cantan un número Que indica En qué zona De la cancha Está yendo la pelota Pero es una indicación Muy Muy general Digamos Una vez que cantan el número Ya no pueden decir más nada Y de ahí en más Nosotros nos tenemos que ocupar De bloquear la pelota Y controlar la pelota Bien Es un deporte No solamente para personas ciegas Totales Sino también para disminuidos visuales Exacto Si Pueden jugar El reglamento dice Que tienen que ser Legalmente ciego Lo cual quiere decir De no ver nada A quizás ver Lo suficiente Como para Inclusive poder manejar O no necesitar un bastón Pero lo que hace todo Igual Digamos Es ponerse El antifaz Donde todos estamos Con los ojos cubiertos Bien Bueno ¿Con quién viniste? A ver Tenés a tu derecha Está Jaime Contanos un poquito Bueno Jaime Buenas noches Bienvenida A Paradeportes Radio ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿Conocías Argentina? Ah no 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 La primera vez Acercate un poquito más al micrófono Ah Ahí estamos Mejor ¿Primera vez en Argentina? Sí La primera vez en Argentina ¿Qué te gustó? Por ahora ¿Por dónde estuvieron? Ah Me ha gustado todo La comida Pero Más que eso Me gusta que Podemos venir aquí A enseñar Cómo jugar Béisbol Bien Mariano A ver Contanos un poquito La actividad que hicieron Llegaron el fin de semana El día Justo el domingo El día de las elecciones Y bueno ¿Cuál fue la actividad? Estuvieron en el Romero Bres Exacto El Romero Bres Que es una de las institutos De educación física Más importantes De la Argentina Bueno Ahí estuvieron ayer Justamente Y cómo fue la actividad Que hicieron con los alumnos Contanos un poquito Bueno Ayer estuvimos ahí En el instituto Sí A la mañana Y hicimos una charla De más o menos No sé cuánto Duró Una media hora 45 minutos Mostramos unos videos Expliqué un poco De cómo se juega el deporte De un poco de historia Del equipo nuestro Y un poco de historia mía también Y después de ahí Nos fuimos a la cancha Y le pusimos Nos dividimos en tres grupos Le cubrimos los ojos A los estudiantes Que estaban ahí A algunos de los profes también Y los pusimos a hacer defensa A conredar las bases A batear Y para que puedan ellos Vivir en carne propia Cómo se juega O cómo es el juego Del béisbol para ciegos La mayoría de la gente Que ve En cuanto uno le cubre los ojos Están totalmente perdidos Y no pueden hacer nada Independientemente Y pedirles que vayan A batear Y pegar una pelota Que viene en el aire Es una cosa Media como imposible De pensar Que se puede llegar a hacer Pero bueno Muchos lo hicieron Muchos no Pero trataron todos Y me parece Que se fueron todos Muy contentos Y se divirtieron Y vieron que bueno Es un deporte Que ya por sí se ve Que no es fácil Pero cuando uno trata De hacer Se da Uno se da cuenta Que es más difícil todavía De lo difícil que se ve Pero igual Todos se divirtieron Haciéndolo Y eso estuvimos ahí Como unas tres horas Después nos fuimos A San Fernando Ahí hicimos básicamente Lo mismo Con otro grupo De estudiantes Y Y ahora Bueno Mañana jueves Vamos a hacer algo similar Con estudiantes De la Universidad De La Matanza También Que son todos Estudiantes De Educación Física Y el viernes Y el sábado Vamos a ir al Instituto Rosel A hacer lo mismo Pero ahí Con Bueno Toda clase de público Y Con gente que no Que no ve Bien Estamos de nuevo Con Mariano Reynoso Argentino Jugador de Béisbol Para ciegos De Blackhawks ¿Eh? Dije bien Muy bien Muy bien Ahí va mejorando La pronunciación Vino con el equipo ¿Te acordás todos los jugadores? Así los nombramos Vos tenés una muy buena memoria Me parece Sí Si vinimos Bueno Somos seis Que no vemos Y está el pitcher Y el catcher Y la esposa del pitcher Que es una voluntaria Bueno estoy yo Está Jamie Está Darius Que en español Le dicen Darío Porque Darius Se complica Está Mikey Está Brandon Y está Stevie Esos somos los seis jugadores Y está Jonathan O Jono Que es el coach Que en este viaje Por un tema de fondos Coach Y catcher También Y está Tim Que es el pitcher Y Jennifer Que es una de las Una de nuestras voluntarias También En casa dejamos A mitad del equipo Básicamente El equipo nuestro Probablemente seamos Catorce Quince jugadores Pero bueno No alcanzó Para que vengan todos ¿Cómo hicieron para fondearse? Cada uno Puso de su dinero ¿Hicieron algún tipo de actividad Para juntar la plata? Sí, hicimos Todos los años Hacemos actividades Para juntar la plata Para ir a los campeonatos O a los viajes Y justo este año Se dio que En vez de tener Que comprar pasajes de avión Pudimos ir en camioneta Al campeonato Porque era en Oklahoma Que está ahí Unas ocho horas De Austin Y bueno Eso nos ayudó A que pudimos Bueno Nos No tuvimos que gastarnos Todo lo que Habíamos juntado Y pudimos juntar Plata extra Para poder comprar pasajes Y venir para acá Es un esfuerzo gigante Que tuvimos que hacer Y que hizo todo el equipo Y toda la gente Que nos ayuda Pero bueno Estábamos todos Muy interesados En la idea Y por suerte Lo pudimos hacer Te contamos que En aquí Ecomedios.com A través de la fanpage No de la fanpage No de la página web Bueno El programa sale en vivo Y ahora estamos viendo Imágenes De cómo se juega Imágenes Del deporte Así que a todos aquellos Que están escuchando la radio Y tienen una computadora O un teléfono O cualquier dispositivo Pueden entrar a Ecomedios.com Y va Y va a poder observar Imágenes De distintos partidos De béisbol para ciegos Se nota que es dinámico Ahí agarrando Los defensores La pelota Levantando Cuando agarran la pelota Ahí levantan Para marcar Antes de que el otro jugador Llega a la base ¿Verdad? Esa es la seña Exacto La idea es tratar de Bueno Primero separarla del cuerpo Separarla del pasto Y tratar de que esté Lo más expuesta posible Para que el juez La pueda ver Pues si uno tiene La pelota media escondida Por más que esté O no escondida Pero tapada Y el juez no la ve No sabe que uno Ya la tiene bajo control Y a veces hay Un juez Y tiene que mirar La base Tiene que mirar Al defensor O sea que cuanto uno más La pueda mostrar Es mejor Para hacerle la vida Más fácil al juez Y que bueno Que se dé cuenta Que uno la tiene Bajo control Antes que llegó El bateador a la base Joaquín Finna Te va a hacer una consulta Si Mariano Esta evangelización Que estás haciendo vos Y tu equipo Acá en la Argentina La hacen también Los otros equipos En otros lugares del mundo Esa es la primera pregunta Y la segunda ¿En qué otros países Se practica esta disciplina? Bueno Empiezo con la segunda Primero Tenemos en Canadá En Canadá Tiene un equipo De béisbol Que en sí Son Ellos Los canadienses Jugaron mucho al hockey Y tiene un equipo De hockey Para ciegos Que bueno Eso nunca les conté No sé si lo sabían o no Pero Hockey no Hockey para ciegos Si quieren les consigo Hacen de todo Quizás después que terminan Los partidos Si tienen una cerveza Manejan también Yo no estoy seguro La gente no se da cuenta Realmente Inclusive nosotros Cuando arrancamos En este mundo De deportes adaptados Hemos acompañado A los deportistas ciegos Y nos hemos sorprendido Íbamos al vestuario Te ayudo a cambiarte Y se daban vueltas Diciendo ¿Qué? Vos me estás jodiendo Está loco Pero bueno Es la ignorancia Que tiene alguien Que está cercano al mundo Con una gente Que ciega Exacto Uno quiere ayudar por demás Y son mucho más independientes De lo que la gente se imagina Sí Sí, sí Eso es así El deporte quizás Es una de las cosas Que nos da una independencia extra Que quizás la gente Que no practica deportes Individuales o en grupo Quizás no la tenga Pero bueno Eso es como una filosofía mía Y es parte de todo esto De lo que hacemos Que bueno En la superficie Parece ser un deporte Y nos juntamos a jugar Y a practicar Y a tratar de portarnos bien Con la comida Y estar en buen estado Pero va más allá De todo eso Porque todo esto Incentiva A hacer otras cosas Más allá De quedarse en la casa Y no hacer nada Hay mucha gente Con discapacidades Que bueno No quiere hacer nada Y lo único que hace Es estar en la casa Comiendo Y mirando la tele Y cuando uno Tiene una actividad Para hacer Que está fuera de la casa Y se necesita Como un esfuerzo extra Eso también Como que se traslada A otras partes De la vida Digamos Como que es contagioso El tema De que bueno Tengo que hacer esto Para poder ser un jugador De béisbol O de fútbol Mejor Y a la misma vez Hacer eso Me ayuda A ser una persona Más productiva En la vida general ¿Este deporte Es popular Conocido en Estados Unidos Tiendo en cuenta Que el béisbol Es uno de los deportes Principales O sea El béisbol convencional ¿O hay un desconocimiento Respecto al tema? Hay bastante desconocimiento Del tema Pero déjame Que le termine Contestar a Joaquín Lo de los equipos Está bueno Canadá Tiene un equipo Dominicana Tiene otro equipo También Y Taiwán Tiene dos Y que esos Fueron los equipos Que en general Van a la serie mundial Ahí escuché Que Taiwán Estuvo en contacto Con la gente De Japón Para hacer un Entrenamiento Un entrenamiento Una práctica Como estamos haciendo Nosotros Pero no sé Esos detalles A ver si Hicieron algo o no Y el tema Si otros equipos Hacen esto Como hacemos nosotros Sinceramente No Hay muchos equipos Que si hacen esto Localmente Quizás en la misma Ciudad de ellos O en el estado O en unos estados Ahí en Estados Unidos Pero internacionalmente Nuestro equipo Es el que más Ha ayudado A promover El deporte Por todo el país Y por todo el mundo En el año 98 Esto fue antes Que yo empezara A jugar El gobierno de Taiwán Invitó al equipo A que Que vayan a Taiwán A hacer una demostración Y a capacitar A la gente De Taiwán Y bueno El equipo fue Hicieron Las demostraciones Las enseñanzas Todo Y en el año 2000 La serie mundial Se hizo en Taiwán O sea que Todos los equipos De acá Fueron todos A Taiwán A jugar Y desde esa época Que Taiwán Medio que se convirtió En una potencia En el béisbol Para ciegos Y Taiwán Y los Austin Blackhawks Han sido Como un River Boca Básicamente En el año 2000 A ver En el 2012 Y 2013 Sí En el 2012 Y 2013 Jugamos la final Con Taiwán Las perdimos las dos Así que salimos segundos En el 2014 Bueno Jugamos la final Y la ganamos En el 2015 Tuvimos la revancha Con Taiwán De vuelta Y ahí Sí la ganamos Nuestro equipo En 33 años de historia Tenemos 9 campeonatos ganados Que es el récord de la liga No hay ningún otro equipo Que tenga Esa clase de Bueno Es un récord Creo que Creo que El equipo que más Campeonatos ha ganado Creo que tiene 6 o 7 Y en los 90 Del 92 Al 98 El equipo Ganó 7 7 finales Consecutivas Y después Bueno Estuvo un poco No tan bien Hasta el 2015 15 y 16 Bueno 2012 13 14 15 A donde terminamos Segundos Y primeros Pero Sí Nuestro equipo Es uno de los que más Ayuda en fomentar El deporte En todos los países Y en todo Estados Unidos En el 2014 Estuvimos en República Dominicana Que nos invitaron A enseñarles El deporte también Y después de 2 años De nuestra De nuestro viaje A Dominicana Dominicana mandó Un equipo Los Huracanes del Caribe A jugar El campeonato Del 2017 Y también Ahora el 2019 También hubo El equipo O algunos jugadores Estuvieron en Canadá Y en Puerto Rico Haciendo lo mismo Así que Bueno Y ahora sumamos a Argentina Así que bueno Sí Tenemos Estamos muy activos En el tema de promover Y de viajar Y así Básicamente Es nuestra historia Estamos con Mariano Reynoso Argentino Jugador de Béisbol para Ciego Vivió en Estados Unidos Desde hace más de 25 años Y se vino con el equipo Con los Halcones Negros Aquí a promover El deporte Con las distintas actividades Así que Ahora vamos a ir Al primer corte De Paradeportes Radio Ya 21 a 31 minutos Y seguimos Con Mariano Con Jaime Y con todo el equipo De Béisbol Para que nos sigan contando De la actividad Del deporte De lo que significa Bueno Y a ver Qué repercusión Ha tenido en la Argentina Y qué futuro Tiene este deporte Aquí en nuestro país Vamos al primer corte De Paradeportes Radio Y volvemos en un minuto Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada La otra vez Estuve hablando con Gabriela Toscanini La Sale Manager De Conosur De Verbatim Me contaba de cómo Hace 15 años Que trabaja ella en la empresa Y me contaba Cómo fueron evolucionando Con los productos Con el porfolio De Verbatim Disquete CDs DVDs ¿Verdad? Memorias para todo tipo Para cámaras de fotos Para celulares Para todo Para todo Discos externos De todo Pero me llamó la atención Cuando me dijo Nosotros tenemos que brindar Este servicio Pero también nos ayornamos A lo que son los cambios Por eso para fin de año Tienen pensado meterse En el mundo de los periféricos ¿Qué significa eso? Mouse Teclados Parlantitos Todo lo relacionado Para que complementes A tu computadora Así que dentro de muy poquito Verbatim No solo será especialista En pendrives En memorias Y en discos Sino que también Va a estar presente Con los periféricos Otra empresa Que se ayorna A los cambios Y que está A la disposición De los clientes Es muy buena movida De Verbatim Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresa en OmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control De las empresas Medicina prepaga 0800-2272583 Ssssalud.gov.ar RNMP 1336 Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGol Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número 1 En turismo deportivo Te acerca A los mejores eventos Del mundo GoGol Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia GoGol Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con GoGol Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGol En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto A la familia Geri SRL Empresa social De tecnología Asistiva Número uno Del país Acompaña a Para deportes En la difusión Del deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Argentino Geri diseña Fabrica Y comercializa Sillas de ruedas Y equipamientos De rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información En el sitio GeriSRL.com Soy Geri En todas las redes sociales O llamá al 0810 555 5379 Con Geri Vos podés Seguimos en Para deportes radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico Argentino Un programa hoy Especial por la cantidad De invitados que tenemos Estamos con Mariano Reynoso Argentino Jugador de béisbol Para ciegos Que vino a la Argentina Con su equipo Con Blackhawks Los halcones negros Estamos con Jaime También aquí en el piso Y el resto de sus compañeros Para contarnos Cómo es el béisbol para ciegos Las actividades que están haciendo Y lo que van a hacer En los próximos días La verdad Bueno Conocer la historia de Mariano Más que interesante Conocemos el deporte para ciegos Con el fútbol 5 para ciegos El gol La natación Atletismo Pero obviamente El tema del béisbol Poder comprender Y entender Cómo se juega También es Es muy particular ¿Qué repercusión tuviste Mariano En estos días? ¿Sí? Con respecto a tu llegada Y lo que puede pasar a futuro Con este deporte Por el momento Todo ha estado muy bien El lunes Tuve un par de entrevistas Para una Para la tele Otra para la radio Hoy a la tarde Tuve otra Con una Una radio de posadas Creo que fue Y mucha gente Está viendo Lo que estamos haciendo Por Facebook Así que acá hay Bastante actividad Toda la gente Con la que estuvimos Estuvimos Todos Nos agradecieron mucho Y se quedaron muy contentos Con todo Todos mis amigos Y compañeros Están todos muy contentos Con Con Como la gente Los ha tratado Y Que toda la gente Ha sido muy Muy cariñosa Así que bueno Por el momento Viene todo Todo buenísimo Y bueno Yo espero que Que siga así Por el resto de la semana Y Y bueno Y después Espero que una vez Que nosotros nos vayamos Ya Esto de alguna manera O otra Se siga para adelante Porque lo que estamos Haciendo nosotros acá Digamos Es el principio Y nada más Una vez que nosotros Nos vamos Y volvemos a nuestras actividades Acá va a haber que buscarle la vuelta Para que esto se pueda Seguir haciendo Y que Que siga creciendo Para que sea una opción más Para la gente Que Que no ve Y quiere hacer un deporte Que no sea El fútbol O el golf O el tenis Y por más que bueno El béisbol acá No es muy popular El software Ahora quizás está Un poquito más popular Esta es una Una actividad Donde la gente Que no ve Y gente que ve Pueden participar Y Y bueno Jugar Divertirse Pueden jugar Las mujeres Pueden jugar Los hombres Pueden jugar Los chicos Probablemente De 10 12 14 años Hasta Nosotros tenemos Un jugador Que Creo que tiene Ya 60 años Y sigue Sigue jugando O sea que no hay El límite Es el límite Que le ponga a uno Digamos Algunos ya llegamos Alguna gente Llega a un momento Donde dice Bueno el cuerpo Ya no me da más Así que no juego Pero hago otra cosa Que está relacionada Al deporte Así que bueno Se pueden hacer Un montón de Un montón de cosas Es algo muy Muy inclusivo Para que mucha gente Pueda participar Acá está entrando Parte del equipo Acá El resto El entrenador Y todos los jugadores Están acá Así que nos están Escoltando De alguna manera Nos pueden Lo ponen a través De las redes sociales De Paradeportes Y también de Ecomedios Así que están Todos los muchachos Aquí listos Jamie ¿Cómo es hacer un deporte? En este caso Tu equipo ¿Hay otra mujer También en el equipo O sos la única? No yo no soy la única En el equipo De nosotros Tenemos Como 6 mujeres Que juegan Y Unos Dos o tres mujeres Que son guías Para el defensor Y me gusta Es muy interesante Y yo he jugado Por 7 años 7 años ¿Y cómo ¿Cómo que llegaste Al béisbol También? Yo llegué Al béisbol Por mi esposo Yo lo conocí En 96 Y nos casamos En 99 Y yo jugué De 99 Hasta Como 2002 Y luego Lidé con mi familia Y luego regresé En 2014 Y el esposo De Jamie Es Wayne Simpson Que es uno De los fundadores Del equipo Wayne Y el hermano Kevin Wayne es ciego Kevin ve normal Y en el año Bueno Wayne empezó a jugar En el año 78 Cuando tenía 14 años Y en el año 86 Wayne y Kevin Empezaron a hablar De bueno ¿Por qué no armamos Nuestro propio equipo? En ese momento Ellos estaban jugando Con otros equipos Y en el año 86 Decidieron empezar A los Austin Blackhawks Y ahí fue que En el año Empezaron todo el proceso De juntar jugadores Y voluntarios Kevin Es pitcher Es uno de los lanzadores Que jugó En nuestro equipo Hasta el año 2015 Después se fue a crear Su propio equipo En San Antonio Donde vive él San Antonio Está ahí al lado De Austin Como una hora y media Y bueno O sea que ellos dos Fueron los fundadores Y así fue que empezó El equipo En el año 87 Fue la primera vez Que el equipo Fue a la serie mundial Ya que Bueno Está toda esta historia De 33 años Que tenemos Joaquín Sí bueno Recién decías que No es un deporte popular A la gente le contamos Que hay una actividad Que se llama Golbol Que tampoco es muy popular Acá en la Argentina Y sin embargo Con el esfuerzo Bueno De los propios deportistas Y entrenadores Y profesores de educación física Fue creciendo Así que Quien te dice que el día de mañana El béisbol Puede seguir la huella Del golbol Y la pregunta es la siguiente La gente que estuvo con ustedes Estos días Y se enganchó ¿Qué necesita Para empezar a arrancar Con esta disciplina? ¿Qué elementos necesita? Porque pelotas acá Imagino que no hay Pelotas acá no hay Nosotros trajimos pelotas Y las vamos a dejar acá Para que se puedan usar acá También trajimos dos bates Usamos bates Los bates viejos Pesan 38 onzas Que esos bates Creo que ya ni se hacen más Nosotros los compramos por Ebay Pero son los únicos bates Que aguantan Porque como la pelota Pesa medio kilo O sea que si no es un bate Grande y pesado El bate probablemente Se va a A bollar O no va a servir Así que trajimos Un par de bates De esos para dejar Cuando mi papá y mi mamá Estuvieron en Austin En mayo y junio Y ahí mi papá Me dio las bases Y se trajo Las bocinas Que están adentro de las bases Y armó un par de bases Que son las que estamos usando acá O sea que esas bases Ya van a quedar acá Y también trajimos Unos antifases Que probablemente Vamos a dejarlos también Los antifases Es lo más sencillo Las pelotas Sinceramente a mi Lo único que me preocupa De todo esto Lo que más me preocupa Digamos Es el tema Del costo Es un Cada pelota Cuesta 35 dólares Y una pelota Si uno le pega Fuerte Y en el parlante Va a dejar de andar Con un solo Con un solo golpe O sea que Esas pelotas Pueden llegar a durar Muy poco Y si hay que ir Comprando muchas pelotas Todos los años Se va a hacer algo Medio Medio caro Y en cuanto Hacemos la matemática Con el cambio Y todo Con el cepo Con el cepo Exacto Se pudre todo Nosotros compramos Claro Nosotros compramos Por año Unas Entre 20 Y 30 pelotas Quizás A 35 dólares Por pelota Es un montón De guita El tema De las bases Eso dura Si no Se puede solucionar Es un gran problema Los bates También Y con lo de las pelotas Bueno No sé Esperemos que se le pueda Encontrar la vuelta Para que eso No sea una Una limitación En el tema Nuestro Por más que nosotros Estemos allá Y todo Nos cuesta mucho O es un esfuerzo Muy grande Juntar Todo lo que tenemos Que juntar Para poder viajar O comprar Las pelotas Y todo Nosotros no tenemos Ningún apoyo Del gobierno Todo lo que juntamos Tenemos una sola Fundación privada Que nos da 10 mil dólares Por año Para ir a un campeonato En Chicago Y lo demás Lo juntamos nosotros 5 dólares de acá 5 dólares de allá 20 de acá 20 de allá Hacemos un evento Donde la gente Viene a jugar al bowling Y esponsorea Las líneas Y así es como Juntamos el dinero Pero no Es un esfuerzo Que tenemos que hacer Todos los Todos los años Para juntar La guita Para poder viajar Y poder jugar El tema de moverse A los campeonatos Y eso Cuesta mucha guita también Son distancias largas Sí Lo que pasa es que Si hay que comprar Un pasaje de avión Y sale 400 500 dólares por persona Y tenemos 15, 20 jugadores Más el hotel Todo se suma Yo aparte Tenemos una ONG Que es la que se ocupa De juntar todo el dinero Y manejar Y apoyar El equipo nuestro Y yo soy El tesorero De esa organización También Así que bueno Veo los números Todos los días Y A no ser que Podamos manejar Algún campeonato Hay que juntar Entre 15 y 20 mil dólares Todos los años Para poder Llevar al equipo A otros lugares A competir ¿Tuviste reuniones Con FADEC Con la Federación Argentina Deportes para Ciegos? Como para presentarles El deporte Para contarles Estuvimos en contacto Con ellos Les mandamos la información De los eventos Que estuvimos haciendo Y que vamos a hacer El viernes y el sábado Y bueno Nos dijeron Que bueno Que nos apoyaban Con el proyecto Y que nos iban a ayudar A difundir los eventos Bien ¿Y cómo sigue esta movida? Porque ahora ustedes se van ¿Y quién queda acá De punta de lanza Para continuar? Porque capaz que vos te vas Y esto Puede tener nubrosa, ¿no? Sí Lo que Me dio esto Como yo me lo imagino ahora En sí hay un par de De lugares Bueno, está en el Instituto Rosel Que Martín de Monte Se nos puso Toda a disposición nuestra Y nos apoyó mucho Irina también Irina es la Directora técnica Del equipo de Goldball de Mujeres El Instituto también Nos está ayudando un montón Con todo el esfuerzo Y toda la organización Y todo Así que Ese es uno de los ángulos A donde yo creo que Se podría llegar a Hacer mucho Y por otro lado También está Un amigo Y Bueno Ahora ya son los dos amigos Pero un amigo mío Que jugaba al béisbol Conmigo antes Tiene un amigo Que se llama Jonathan Que trabaja para ASAC Él es profe también De educación física Y entre Julián y Jonathan Los dos se están moviendo Un montón Para promocionar esto Vinieron ayer A ayudarnos Con los eventos Van a venir el sábado Así que Yo los veo A ellos dos Como otra fuente De O Otro grupo Que tiene mucho interés En hacer esto Y en seguirlo En seguir llevándolo Para adelante También tengo otros amigos Que están muy interesados Que no están en el tema Del béisbol Ni el tema De la educación física Para ciegos Ni nada de eso Pero que si lo quieren Están apoyando mucho El esfuerzo Y también yo creo Que van a seguir Ayudando con todo Lo que van a ayudar Y la liga de béisbol Convencional de Estados Unidos ¿Tienen algún tipo De vínculo? ¿Alguna actividad Pueden llegar a realizar? No Lamentablemente no Hay un solo equipo Por lo que sé Hay un solo El equipo de Chicago En Chicago Hay un equipo de béisbol Y hay un equipo de béisbol Para ciegos A ellos creo que El equipo de béisbol Les da algún Soporte financiero No sé si les dan Uniformes O algo así Pero por lo que sé No es nada gigante A nosotros Nunca pudimos conseguir Ninguna clase De ayuda De ningún equipo Ni de las ligas mayores Ni de las ligas menores Pero bueno Seguimos probando Una sola vez Nos invitaron A un Básicamente A hacer una demostración Antes de un partido De las ligas menores De béisbol Que ahí en Cerquita de Austin Hay un equipo Y fuimos Nos metimos en la cancha Hicimos una demostración Y eso fue todo Pero no Nunca hemos tenido Demasiado Demasiado apoyo Financiero De parte de ellos Hago un paréntesis Porque mencionó Martín de Monte Martín de Monte Es el entrenador De los murciélagos Que es la selección De fútbol para ciegos Que mañana se van a Japón Porque los invitaron De Tokio A hacer una exhibición De fútbol El año que viene Son los paralímpicos Tokio 2020 Así que mañana Se van los murciélagos Una semana A jugar una serie Amistoso con Japón Y el 7, 8 y 9 de noviembre En el Senar Van a jugar Argentina A Argentina B El Sub-21 de Argentina Y Perú Un cuadrangular La tradicional Copa Tango Y en el Goldball Que es un deporte También para ciegos Argentina está organizando Un sudamericano En San Luis Y van a venir Paraguay Venezuela Uruguay Chile Argentina Y uno más que no me acuerdo Pero vienen 6 equipos De afuera Así que El Golbo lo arrancó También Como ustedes Remándolo Remándolo Gran parte Bueno Martín Mariana Fue uno de los precursores Uno que recorre el país Buscando talento Buscando gente Que quiera practicar ¿Quién te dice Que en 4 o 5 años Ustedes pueden estar Por la misma senda? Nunca se sabe Sí Es cuestión de remar No importa donde sea Sea en Estados Unidos O sea acá en Taiwán Inclusive el equipo de Taiwán No puede venir todos los años Al campeonato Por un tema financiero A veces vienen años de por medio Y es sí Es el mismo El mismo tema En cualquier país Hay que remarlo Y llevarlo Y conseguir gente Que está interesada Y después está a ayudar Y bueno Y sí Darle para adelante No queda otra Estamos con Mariano Reynoso Y todo el equipo De Blackhawks Los halcones negros De Beat Béisbol Béisbol para ciegos Vino la Argentina Mariano Con todos sus compañeros Para promocionar Y para difundir Este deporte Y darle toda la manija posible Ya tu actividad es en el Instituto Rosel Mañana No En el Romero Bres Mañana en La Matanza Y el viernes y el sábado A ver contemos lo que va a pasar El viernes y el sábado En San Isidro En el Rosel Viernes y sábado Tenemos Dos sesiones organizadas Para el viernes Y una para el sábado El viernes Vamos a estar ahí De 10 a 1 de la tarde Y el viernes también De 2 a 5 de la tarde Y el sábado Vamos a estar ahí De una De una De 10 a 1 También Bien Y la idea es Bueno Hacer una charla Mostrar unos videos Explicar un poco todo Y después salir a la cancha Y bueno Poner a la gente A jugar Y a aprender Y a practicar Bien perfecto Si invitamos a todas las personas Ciegas Diminidos visuales Y bueno Todos aquellos Profesores de educación física Que quieran conocer Mucho más De este deporte Entonces el viernes En doble turno Y el sábado De la mañana La información también está En Paradeporte Así que la pueden ver En la página web Y en las redes sociales Así que los invitamos A entrar a Libri Gratuita Para que puedan observar Cómo se juega Al béisbol para ciegos Hablas de uniformes Recién Mariano Así que Traes una sorpresa Exactamente Les traje una sorpresa Y les vamos a dejar Una de nuestras camisetas Para que la Para que hagan lo que quieran Que la sorteen Vamos a sortear La que la vendan Al que traiga más choripanes Se la lleva Si una pelota vale 35 Esa casaca debe valer Ahí tenemos Bueno Esta es la casaca Esta es la número 14 Acá atrás dice Blackhawks Y sí Esta sale 50 dólares Cada una Bien Así que Yo creo que 22 choripanes Y la dejamos ir ¿Comieron choripanes? Comimos choripanes Múltiples veces ¿Gustó? Gustó Sí, sí, sí Por el momento Todo lo que han probado Les ha gustado Menos la morcilla Ajá Pero de Lo demás ¿Salió unos floquitos? Sí, medio flojeli Medio flojeli Hoy comieron un par mollejas Bien Este Pero sí Empanadas Salieron Este Lechón Todo Ah, se están cuidando ¿El Fernet lo probaron? El Fernet Todavía no Pero Jamie compró el Fernet En la boca Alguien le encajó Un Fernet Le dijeron que lo tome Le dijeron que le ponga coca Ajá No sabía que le dicen Fernando Pero bueno Ya lo va Ya lo va a probar ¿Qué extrañas Mariano Acá de Argentina Si me te fuiste hace mucho tiempo ¿Extrañas algo así De la vida cotidiana Más allá de la familia? Eh, la comida La comida Es un colectivo El tema de la tecnología Y eso Las distancias se achican Con la familia Y los amigos Pero con lo de la comida Se pone complicado Porque por el Whatsapp No pasa nada No estoy fando chorizo Y no llega nada Ni con 5G pasa, ¿no? No, no Exacto Ni LTE Nada, nada Bueno, vamos a hacer el sorteo Pero primero tenemos El sorteo de la camiseta La semana pasada Hace 15 días Nos dio Adolfo Gordum Que es el capitán De la selección argentina De básquet adaptado Él juega en el Briante 84 De Italia Y nos dio su camiseta Así que la vamos a sortear Vamos al ganador Y la ganadora Que ahí ya Nico Carrizio se sorteó Ani Velázquez Ani Velázquez La ganadora de la camiseta De Adolfo Gordum Del Briante 84 Así que Ani Velázquez ¿Sí? Con el número 14 Vamos a publicarlo Lo borracho Lo borracho, ¿no? Lo borracho Pues yo uso la 40 Pero esta es la 14 Ani Velázquez Ganadora de la remera De Adolfo Gordum Del Briante 84 Del equipo De Adolfo Gordum Y a partir ya de mañana Toda la gente Que quiera ganarse La camiseta Del Black Hawks De los halcones negros De Hosting Así que La número 14 Tienen que entrar Al Instagram De Paradeportes Poner A etiquetar A tres amigos A tres personas Y bueno Y con eso De acá a una semana A 15 días Haremos el sorteo Y por supuesto Lo publicaremos En todas las redes De Paradeportes 21 a 54 Estamos con Mariano Reynoso Con Jaime Y con todo el equipo Que ya están casi todos Adentro del estudio ¿Eh? Hace calor Tienen calor Así que estamos acá Un poquito de calor Pero bueno Quedan unos minutitos Vamos a ir a tomar helado En cuanto salgamos Perfecto Baneado El baneado en chocolate Ahí allá No hay un baneado Hay uno similar No hay dulce de leche Granizado Pero baneado en chocolate Sí ¿Sale allá el baneado en chocolate? Bueno Vamos a ver Qué pasa ¿Con Ginóbili Nunca tuvieron contacto Estando tan cerquita De San Antonio? No Con Manu Cuando yo estaba Haciendo un Me metí en un concurso Para ver si podía ganar 25 mil dólares Para poder hacer todo esto Y bueno No me lo gané En ese momento Tenía que juntar La mayor cantidad de likes En un video de YouTube Le mandamos un mensaje Le mandé Tengo un amigo Que escribe Acerca de los Spurs Allá Y bueno Hizo una nota Y todo Pero nunca Nunca supimos Bueno No sé Nunca No llegó nada De parte de él Bueno Ginóbili no te dio bola Pero Nobili Con Nobili alcanza Por ahora Tenemos mensajes Nico Carrizo Sí Bueno Un saludo como siempre A Carlos Lugano Que es parte del equipo Que está siguiendo Como siempre el programa A Carmen Flores Que dice Mis felicitaciones A seguir adelante Excelente lo que hacen Rick Criado Como siempre Buenas noches A Paradeportes Siempre siguiendo Cada miércoles Rick Desde el interior del país Felicitaciones por el programa Y a los deportistas Éxito Dice Liliana Di Virgilio Y en Twitter Nos escribió Néstor Castro Que dice Invíteme a jugar Es un deporte Que se hubiera visto Me hubiera gustado Jugar normalmente Néstor es obviamente ciego Así que bueno Vamos a quedar ahí La respuesta para él Entonces Invitado para cuando Vamos a repetir El viernes De 10 a 1 O de 2 a 5 Instituto Rosel En San Isidro Tomkinson 2300 ¿No? Así es O el sábado De 10 a 1 también Bien Perfecto Bueno Vamos de a poquito Llegando al cierre De Paradeportes Nos quedan unos minutos ¿Sí? También pasar un parroquial Contaba recién Joaquín Hablaba un poquito De Tokio 2020 Tuve la posibilidad De estar invitado Por la Fundación Cultural Argentino-Japonesa Un saludo grande A Kazunori Kosaka Que es el presidente De la fundación Junto con Eduardo Kiyan Con Luis Y con Sergio Miyagi Tuve la posibilidad De reunirme Con el embajador De Japón En la República Argentina Con Takahiro Nakanae Nakanae Así es Nakamae Bueno Tuvimos la reunión En la embajada En la embajada De Japón Bueno Para plantear Y trabajar Distintos proyectos De cara A los Juegos Paralímpicos De Tokio 2020 Así que bueno El agradecimiento A la embajada de Japón Al embajador en particular A su equipo de trabajo Y por supuesto Bueno A Kosaka A Eduardo A Sergio A Luis A toda la gente De la Fundación Cultural Argentino-Japonesa Así que se vienen Grandes proyectos De cara A Tokio 2020 Para deportes Con la Fundación Para deportes Así que venimos Venimos bien Esta reunión fue Muy buena Muy productiva Y se vienen Grandes novedades Así que Era el saludo Al embajador De Japón En la República Argentina Y a todo el equipo De la Fundación Cultural Argentino-Japonesa Que son los que manejan El Jardín Japonés Un lugar emblemático De la ciudad de Buenos Aires Un lugar fantástico Que uno ha recorrido Ya cumplió más de 50 años De chiquititos Ha ido ahí También ya de grande Así que Le mandamos un fuerte abrazo Nico Una cortita institucional El Comité Paralímpico Internacional Le dio la orden paralímpica A José Luis Campo Falleció en 2007 Que era presidente Del Comité Paralímpico de las Américas Bueno Argentino-Mar Platense Y bueno Hay palabras muy buenas De Andrew Parsons Que es el presidente del IPC Sobre José Luis Que lo trató de mentor Y una persona Que lo inspiró mucho A seguir trabajando José Luis Aparte uno de los fundadores De los Juegos Para Panamericanos Juveniles Así que Él también Un hombre Que ha trabajado muchísimo Y por el deporte Adaptado Y Paralímpico Argentino Y bueno Hay una enorme cantidad De reconocimientos Permanentemente A su figura Que se va potenciando Con el tiempo La verdad Que es impresionante Todos hablan bien De José Luis Sinceramente De los deportistas Los entrenadores Los dirigentes Bueno Está muy bien Ese reconocimiento Para José Luis Campo Que es un hombre Que ha estado también Aquí en Paradeportes Ha salido en el programa Lo hemos entrevistado Así que bueno Le mandamos un saludo también A toda la familia 21.59 Ya queda muy poquito tiempo Para el cierre De Paradeportes ¿Alguna pregunta Que nos haya quedado Para Mariano Y para Jaime? ¿Alguna consulta? No Mariano Yo le quería decir A algunos de los chicos Si quieren saludar a alguien Alguno se quiere hablar Despedirse Mariano ¿Alguno de tus compañeros Querrá hablar? No ¿Quieres decir algo? ¿Por qué todos Dicen gracias? Gracias ¿Qué es Choripán? They are Bueno A ustedes les hablo en español Están Me parece que están Todos muy contentos Un par de ellos Estuvieron en Dominicana Conmigo Pero la mayoría no Tim El pitcher Estuvo en Dominicana Y en Japón Pero bueno Muchos de ellos Es la primera vez Que han venido acá Y viajado internacionalmente Con el equipo Así que están Parece que están muy contentos Y les gustó La idea de haber venido Y bueno Estar acá Gracias por la remera También nos trajo Mariano Y todo el equipo Unas remeras Para todo el equipo De Paradeportes Así que la usaremos También unas gorritas Así que tenemos gorritas Estas no se sortean Estas quedan acá en casa Vamos a sortear la remera Voy a terminar en broma Con una gorrita Mariano La remera Te conseguimos otra La remera del equipo Así que bueno Nos gustó tenerte Mariano Aquí en el piso Hemos hablado Por supuesto Contás Con todo el apoyo De Paradeportes.com De nuestras redes sociales De la Fundación Paradeportes Creo que está Un primer paso Que también podemos dar juntos Nos encanta Que estés aquí En la Argentina Que estés aquí En el piso De Paradeportes Con toda tu familia Con todo el equipo Con toda la muchachada A Jaime también Gracias por Por estar aquí En el piso también Jaime Muchísimas gracias Por sumarte Y por contar Tu experiencia Y tu historia Así que bueno ¿Estuviste cómoda? ¿Tranquila? ¿Estuviste bien? Gracias Perfecto Gracias a ustedes Tus padres También Nómbralo Nómbralo Que se están bancando Todo Mi papá Mi mamá Mi hermana Leo Maitena Franco Sí Nos están bancando Desde que llegamos Bueno hace 8 meses Que venimos planeando Donde vamos a comer Y almorzar Y desayunar Y bueno Si no fuese por ellos Todo esto Probablemente no se podría No se podría hacer Cortito Un minuto Cuando le dijiste a tus compañeros Vamos a la Argentina ¿Qué te dijeron? Vamos 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 Sí Salió Salió Sí Estuvieron Bueno Quedaron muchos afuera Pero bueno Los que vinieron Estuvieron muy contentos La idea es seguir Regresar el año que viene Hay una cierta planificación Todavía no lo hemos hablado Pero nos encantaría Es todo cuestión de fondos Si nos ganamos la lotería Venimos todos los fines de semana Si no Vendremos año por medio Pero sí La idea es venir Lo más posible Bien Y antes que nada Bueno Les quiero agradecer a ustedes Por todo el apoyo Desde el primer día Empezando No sé cuándo fue esto En febrero del año pasado Que empezamos Con el Con todo esto Y bueno Muchas gracias por todo Y todo esto también Es parte de la Todo esto que se está dando ahora Es parte del apoyo Que nos dieron ustedes Desde el primer día Así que muchas gracias Muchas gracias a vos Aparte Mariana Un oyente permanente del programa Termina un programa Y te manda un audio Escuché el programa Exactamente Me gustó esto Así que permanentemente Es un oyente fiel De Paradeportes Bueno 2202 Ya le mandamos un saludo A Gerardo Subirana Que pone carita Dice nos pasamos dos minutos Así que pero bueno Siempre nos banca Así que bueno A Mariano Reynoso A Jaime A todo el equipo A todo el team Muchísimas gracias Por estar aquí presente A toda la familia De Mariano Bueno Cuentan con el apoyo De Paradeportes Y por supuesto Estaremos presentes También el viernes Y el sábado Allí en el Instituto Rosel Toda la información Está en Paradeportes.com En las redes sociales Así que Los invitamos a todos Personas ciegas Personas disminuidas visuales Personas videntes Preparadores físicos Bueno Periodistas Así que el resto De los colegas También para que puedan Difundir de la mejor manera posible Esta gran actividad Así que Mariano Te agradecemos muchísimo Y te felicitamos Con este aplauso Hoy nos vamos con un aplauso A todo el equipo Gracias a ustedes A todo el equipo Y por supuesto Vamos a estar sorteando La camiseta Que está buenísima De los halcones negros Para que alguien se la lleve Aquí de los seguidores De Paradeportes Bueno Nos encontramos El próximo miércoles A las 21 Con todo lo que fue Con todo lo que va a ser Esta actividad De Mariano Y todo su equipo En el Instituto Rosel Así que toda esa información Va a estar en las redes sociales Y en Paradeportes.com Nos despedimos Hasta el próximo miércoles A las 21 Aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino